El Museo Arquidiocesano de la Divina Pastora, inaugurado en el año 2004, está ubicado en el pueblo de Santa Rosa, al este de la ciudad de Barquisimeto. El mismo significa un punto de encuentro para propios y visitantes, quienes se desean conocer la historia de esta advocación mariana que ha logrado año tras año reunir a millones de venezolanos en una procesión considerada una de las más grandes del mundo. El padre Pablito, que herido por nuestra parroquia, pues hizo incentivar un poquito la historia de la Divina Pastora, era una persona que le gustaba muchísimo llevar esto un poquito más allá, tener un poco de futuro, se idealizaba mucho y pues decidió crear un museo arquidiocesano de la Divina Pastora para que cada uno de los fieles que venía a nuestro santuario pudiera conocer, no simplemente la historia, sino conocer lo que realmente es la esencia de la Virgen. Y pues realmente este museo desde el año 2004 ha sido el epicentro de nuestra parroquia para hacer, digamos, hacer historia y pues seguir la historia de nuestra madre. Entonces, bueno, realmente ha sido a lo largo de unos 15, aproximadamente 15 años que ha ido trabajando en el museo. Cada día nos esforzamos para que todas las personas que vengan puedan hacer una visita amena a nuestro museo y a nuestro santuario. Y realmente nos da muchísima alegría que cada uno de ustedes cuando vengan acá puedan llenarse y puedan salir con mucho más amor que le tienen a nuestra madre, la Divina Pastora. Para quienes trabajan en el museo, esto representa una misión especial en sus vidas, debido a que se encargan de resguardar con amor cada reliquia de la patrona espiritual de los salarenses como si fuese un tesoro. Esto es una bendición muy grande debido a que no cualquier persona puede hacer esto. Siento que fue un llamado que, bueno, Dios y la Virgen me permitieron estar aquí el día de hoy, ayudando y formando a cada uno de aquellos peregrinos que vienen a visitarnos y así también poder ayudarlos a caminar más hacia la santidad. Esto es algo de verdad impresionante. Cada año lo vivo de manera distinta. Aprendo cosas nuevas con cada uno de ellos y pues bueno, esto es algo realmente extraordinario. Este lugar religioso que aguarda la imagen peregrina de la Divina Pastora ha regalado momentos especiales a quienes se encargan de guiar a los visitantes para así responder sus inquietudes. La gente pregunta mucho referente a la imagen peregrina, sobre que si ella es la que sale en procesión, que si sale la original. Siempre nos preguntan ese tipo de cosas. Referente también a los vestidos. Siempre nos preguntan sobre el significado de cada vestido y que hay vestidos que tienen ya, vamos a decirlo, son ya famosos, como por ejemplo el vestido del 2020, que fue un vestido negro, donde la Divina Pastora no acostumbraba llevar vestido negro. Entonces es uno de los vestidos donde los fieles se sienten como que más identificados y además que fue recientemente. Y en el 2020 también fue el año de la pandemia. Entonces ese es el vestido donde la gente más se enfoca, porque de verdad es un vestido que es muy bonito, pero también tiene una parte histórica, llamémosla así. Y para nosotros es una gran responsabilidad ser como los custodios y sobre todo el recibimiento de los peregrinos, es decir, de darle esa compañía para que se sientan anfitriones, para que se sientan en casa, porque esta es la casa de la Virgen y la casa de todos nosotros. Para los devotos, conocer el significado de cada vestido de la Divina Pastora de las Almas, que más allá de hacerla lucir hermosa en cada procesión, posee un mensaje que se mantiene en el tiempo. Venir aquí a ver a la Virgen con sus diferentes atuendos, diferentes vestidos, que todos los años le hacen una modificación tan hermosa. Son orfebres, son personas que a veces la significación de lo que realmente se siente en la fe no se puede describir, porque la fe es algo que está etéreo en el aire, pero al mismo tiempo los que lo sentimos de venir a la Virgen todos los años a caminarla, a sentirla, a ver como dos o más, dos millones o más de personas en un acto de fe caminan pidiendo, orando, unos pidiendo, otros agradeciendo, porque realmente la vida está hecha de esa, de agradecimiento más de que pedir. Nosotros debemos agradecer más las cosas que pedir. Por eso es que venir a la Virgen es algo tan significativo como respirar. Esta majestuosa edificación permaneció varios años cerrada por falta de recursos. Sin embargo, gracias al fervor mariano, nuevamente abrió sus puertas. El Museo Arquidiocesano Divina Pastora estuvo cerrado durante cinco años debido a que no había el mantenimiento. Pues ya llevamos dos años abiertos. También las cosas que, las exhibiciones que hay en nuestras áreas se trata de cambiar cada tres meses. Exhibidos actualmente tenemos 30, pero en el Museo Arquidiocesano Divina Pastora tenemos 80 vestidos. Tenemos 30 vestidos debido a que tenemos desde el año 2000 hasta el 2023, 23 vestidos. Y los otros vestidos que son de sobra, pues son vestidos de otras fechas anteriores que no entran durante en la colección, pero también están exhibidos. No importa la distancia, los devotos provenientes de distintas partes del país visitan el museo para conocer parte de la historia de la Virgen o para entregar una ofrenda en agradecimiento por su amor y protección. Vengo de Santa Cruz de Mora, municipio Pintosalina, Estado Mérida. Para mí es una emoción el venir por primera vez visitar la Divina Pastora, ver todas estas reliquias que hay aquí en este museo. Muy bonito eso. Espero que todos los turistas, toda la gente ferigrese venga a este sitio. Muy, muy, muy devoto a la Divina Pastora, pero por primera vez que vengo a este sitio. El Museo Arquidiocesano de la Divina Pastora recibe a feligreses cada año con emoción, no solo para mostrar los vestidos de la Virgen María, sino también para transmitir un mensaje de evangelización.